de cómo hacer que el deporte sea parte de la obligación que tiene el Estado para con su comunidad. Y creo, no puedo ser objetivo, porque en definitiva somos parte de todos, el vicegobernador, el secretario, quien habla de este equipo de trabajo, pero en definitiva creo que los sanjuaninos están valorando el gran esfuerzo que hacemos como gobierno y el gran esfuerzo que hacen ellos como integrantes de esta sociedad. En reconocer al deporte como el gran articulador de nuestra sociedad sanjuanina. Muchas gracias al vicepresidente de la COPASI, Edgardo Hernández, por tus palabras, por tu presencia, Edgardo. Un saludo grande a José Peláez, también un gran amigo, que siempre confió en San Juan y que siempre pensó que desde acá podemos hacer pequeñas o grandes cosas, pero que en definitiva esas mismas cosas iban a beneficiar. El desarrollo del deporte en general y del ciclismo en particular. Muchas gracias a un gran amigo también, presidente de la UCRA, miembro de la UCI. Querido Gabriel, gracias también por confiar desde el minuto cero en que esta gestión provincial podía tener mucho para aportar al deporte, no solamente sanjuanino nacional, sino también al deporte mundial. Muchas gracias, querido Juan José Chica, presidente de la Federación San Juanina del Ciclismo, con quien hemos compartido desde nuestros inicios, grandes desafíos. Y en un primer momento como sponsor de equipo y después con la responsabilidad dirigencial que tiene él, que tengo yo, que se complementan y que a partir de esa complementación logramos cumplir con los grandes objetivos que nos hemos trazado. Muchas gracias al vicepresidente de la Unión Sudamericana de Ciclismo, a don Tim Moreno, al secretario general de la misma, José Martínez, al tesorero, Héctor Ciapita.